¡Vamos! 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 ¿Cómo estás, mi querida? ¡Qué gusto tenerte! ¡Vamos! Muy bien. Estamos nosotros en el distrito de Puigdemont, específicamente en Pont du Chateau. Y en estos momentos se está llevando a cabo ya el concierto. Voy a entrar aquí para mostrarles lo que es esta sala. Está repleta. ¡Me gusta! Completamente llena de personas, más de 500 personas. Y aquí se está desarrollando lo que será el último concierto ya aquí en Pont du Chateau, porque el día de mañana partimos rumbo a Suiza. ¡Qué guay! Entonces, en estos momentos pueden ver la gran cantidad de personas. Esto está lleno. Inclusive aquí están parados los padres. Las personas ahí. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ves la receptividad del público? Aparte del teatro lleno, que obviamente es una muy buena señal, Liz. ¿Qué tal la receptividad? Las personas están maravilladas. Sandino, Alejandra, Paraguay. Ellos no pueden creer el sonido que emiten estos instrumentos, instrumentos que salieron de la basura, que es justamente lo que más a ellos les sorprende. Y aquí en Francia se tocan varios temas de artistas franceses. Entonces, aquí las personas están encantadas, maravilladas. Y, por supuesto, también se escucha la música paraguaya. Y eso no es todo. Les hacemos bailar. Yo les hago bailar a las personas. ¿No sabes que te creemos? Te creo. Te creemos. Sí. El pasito, el pasito, el puseche, todo. Es lo que están aprendiendo. Y así les estamos, sí. Les estamos enseñando a hablar en guaraní. Y están felices. Es increíble. Porque siempre se dice también por los europeos que son un poco fríos en comparación a los latinos. Pero no. Aquí son realmente amorosos. Y otra cosa que les queremos comentar también es que nosotros, los ricos, y cada uno de los miembros de la Orquesta de Catedral, están viviendo en hogares, en casas de familia. Cada persona con una familia. Es decir, fuimos adoptados aquí. Qué lindo. Y están muy felices. Sandino Alejandra, un pedazo de nuestro corazón definitivamente que se queda aquí en Pont du Château. Pont du Château, que en la traducción literaria es puente del castillo. Es porque en Pont du Château, en este municipio de la región de Albernia, en Francia, se caracteriza obviamente por tener ese toque colonial, ¿no? Y que van a ir a Suiza, Liz. Al finalizar nada más. Esto ya se da la partida a Suiza, ¿verdad? Sí, es así. Y otra cosa que también les queríamos comentar es que son tres conciertos por día, tres conciertos de los cuales todos se llenan, teatros llenos, salas completamente repletas y es lo que más nos pone felices a nosotros y los chicos que no se cansan. En cada concierto ellos ponen alma, vida y corazón sin cansancio. No existe el cansancio y por sobre todas las cosas también estamos muy felices de la recepción que estamos teniendo con estas personas. Y también ellos participan, ellos hacen preguntas, quieren saber cómo se hacen los instrumentos, cómo es que pueden tocar también eso, ¿verdad? Qué gusto. Inclusive nosotros tenemos aquí uno de los miembros de la Orquesta de Catedral es el luthier, es el que realiza los instrumentos, entonces muestra y cuenta un poquitito cómo se realiza. Así que todo eso nosotros lo estamos preparando también como materiales especiales y que lo vamos a estar enviando y lo van a estar conociendo también ustedes en Paraguay. Realmente son nuestros embajadores paraguayos, embajadores de la música que están llevando en alto el nombre de Paraguay.